Hola, en este vídeo voy a recrear el maquillaje original del cisne blanco de la película Black Swan. Comienzo preparándome la piel y por la zona de la frente, nariz y pómulos me aplico base blanca de alta cobertura con una esponja, sombra marrón y me retoco las cejas. Mezclo estos pigmentos plateados con Duraline de Inglot, que me aplico con una brocha fina por la zona del lagrimal y el rabillo, y después me delineo con un eyeliner negro por el párpado superior e inferior. Me pongo pestañas postizas, iluminador y colorete. Un poco de máscara y para finalizar en los labios un tono coral con un poco de brillo. Me hago un moño y a estas pinzas con plumas les añado unas más grandes y me pongo este sujetador al que he pegado plumas y piedras. ¿Quieres ver el tutorial del cisne negro? Espero que te haya gustado mucho.